¿Cómo sé que vas a cumplir el acuerdo? No te prometí que volvería a la hermandad. Te dije que me lo plantearía. Pues vas a tener que fiarte de mí. Si la hermandad, dámela de una vez. Aquí tienes. ¿Una holocinta? Espero que no me hagas perder el tiempo. Ah, no me deja robarle el... Onda, mira. Notas de sistemas avanzado. Para sacar. Voy a asegurarme de cerrar todo el programa. Si no es para siempre. Al menos en los próximos años. Después. Sé que lo que voy a hacer se considerará traición. Traición. Así lo llamará él. Así que... Me marcho. Tengo un plan. Y si funciona estaré a salvo. En un lugar en el que ni los cazasines se me puedan encontrar. Me... Han mentido. Me han mentido. Y ni me imaginaba hasta qué punto. Tantos años de lealtad. Para nada. Así es la vida. Por mucho que te duela la verdad, tenías que conocerla. Y te lo agradezco mucho. Vine al instituto para alejarme de la hermandad y del resto del mundo. Quería dedicarme a investigar en paz. Padre me acogió y me permitió acceder a tecnología de vanguardia que solo existía en mis sueños. Poco a poco me fui hartando. Creía que el instituto se preocupaba y quería lo mejor para la humanidad. De manera retorcida, quizá aún sea así. Pero me doy cuenta de que nada tiene sentido si no te fías de la gente para quien trabajas. Si mintieron sobre el doctor Virgil, a saber sobre qué más nos engañan o qué planes tienen para mi trabajo. Volveré a la hermandad, pero voy a tener que hacerlo por mi cuenta. No me quiero arriesgar a que me vean contigo. Dile a quien te mandó que vuelve a contar con los servicios de la doctora Madison Lee. Recuerda practicar buenos hábitos de higiene, siempre. Vamos, que me duche, ¿no? Que soy un guarro y huelo mal, ¿no? Vale, vale. Te vas a poner así y yo cojo en mi ducho, ¿eh? Venga, vámonos. Ya hemos conseguido lo que necesitábamos. La unidad X6-88, el ojo. A ver, vámonos a... Aquí, al Pridewen. Ostras, tenía que ir al... A Santuari, se me ha olvidado. Bueno, ya iremos luego. Total. Bueno, total, no. Bueno, de paso, aquí podríamos vender las armas, ahora que lo pienso. Así que tampoco es mala idea. Mira qué vistas. Pues acordáis que os lo dije, ¿no? Que no me fía del instituto, ¿eh? Pues poco a poco se va destapando que el instituto no es nada bueno. Pero nada, nada bueno. Siempre me pasa igual. Tengo entendido que la Doctora Lee vuelve con nosotros. ¿Hasta qué punto nos ayudará? ¿Sufrirá algún daño si se niega a colaborar? En absoluto. Tenemos grandes planes para la Doctora Lee. Como la resurrección de una de sus mayores creaciones. Lo último sería matar la gallina de los huevos de oro. En cuanto llegue la Doctora Lee, la interrogaremos a bordo del Pritwin. Lleva una década sometida a la influencia del instituto. Y no podemos correr ningún riesgo. Pasemos a otros asuntos. Gracias al éxito de la misión de reconocimiento, es hora de pasar a la fase siguiente de las operaciones. Quiero que te reúnas con la supervisora Ingram en el aeropuerto. Necesita que la ayudes en un proyecto especial. De nuevo, caballero. No dejas de impresionarme. Así soy yo. Puedes retirarte. Venga, picha. Nos vemos. Esto... Espera, que yo quería ir a... ¿Y el tío este? Sistemas de anclaje de vertibers y sistemas de refrigeración de fusión. Me había parecido un Synth, ¿sabes? Digo, ¿qué hace aquí un Synth? Vamos a vender las armas aquí, que aquí tienen... Suelen tener buena... Buen dinero. Y lo podemos cambiar por munición de Weiss. ¿En qué piensas, soldado? Por orden del maestro Maxon, hay que confiscar o recopilar cualquier... ¿Supervisor Tegan? Enhorabuena por devolverme el deal a la doctora Lee. Bueno, ¿necesitas algo? Pues claro. Equípame. Adelante. Si no, ¿para qué iba a hablar contigo, picha? Esta venderla no, pero... Esto sí... ¿Qué? Que poquito me da ahora, ¿no? Joder. Me marcaba 300 y pico y ahora solo me da 100 y algo, tío. Qué tacaños, ¿no? No sé. Voy a vender 8. A ver, ¿qué más tengo para vender aquí? Es que de chatarra no le voy a vender nada, porque me la prefiero quedar yo. A ver. Es que son todos malos, tío. No sé. Todo eso ya lo tengo, ¿sabes? ¿Para qué lo voy a comprar? Sería una dontería, ¿no? Comprarlo. En fin. Esto, pero tampoco, porque me sobra. Lo único que hay que comprar así, en serio, es munición. Munición es súper importante. Como por ejemplo esto. Y ya está, porque no tengo dinero para más. Estoy pobre. Gente. Intenta resolverlo todo liándose a tiros. Es ideal si quieres que te maten. Antes de irme al aeropuerto me voy a venir aquí. No. Aquí. Ah, no puedo usar desde aquí. Vaya, hombre. ¿Paladín? Continuamos con nuestra misión, soldado. Ahora no. No hay problema. ¿Necesitas que te curen? Ya verás. Vale, lo podemos llevar de compañera al Paladín Dance. Lo cual mola, tío. Porque llevar a otro tío conservadadura como tú. Está bastante bien, ¿no? Me mola, me mola. Me mola. A ver si desde aquí me deja ir. Aunque me imagino que no. No. Tengo que estar fuera. Desde la nave no me puedo transportar, por lo que parece. Si quieres evitar los efectos de la radiación, yo no me acercaría a los salvajes. Volaré. ¡Wow! La Commonwealth es un lugar peligroso. Esto es nuevo, ¿no? Asegúrate de equiparte bien antes de partir. Pero, ¿qué leches? ¿Yo aquí gastando el dinero en munición? ¿En serio? No las había visto, esas. Es que creo que no estaban. Son nuevas. Mola. Me estoy acostumbrando a ir con la armadura y... Tendrás ganas de ponerte manos a la obra con el nuevo proyecto. Está mal eso. ¿Cuánto te ha contado Madson? Mucho secretismo, ¿no? Le estamos dedicando todos los recursos de que disponemos. No podemos alertar al instituto. Por ahora, cuantas menos personas lo sepan, mejor. Vamos, es por aquí. A no ser que no veas tres en un burro, te habrás fijado en que hemos levantado una estructura en la pista. Maxson y Kells han estado buscando algo que juegue a nuestro favor en el enfrentamiento contra el instituto. Puede que el Pringles sea un titán, pero no está preparado para luchar. Ahí es donde entra nuestro nuevo proyecto. A ver qué va a ser. ¿Será un robot gigante? Un tanque. Con lucha, ¿eso es eso? Esta zona de carga está llena de lo que queda de Liberty Prime. La hermandad lo utilizó en Yermo Capital como arma contra el enclave. Es el robot más avanzado que la hermandad ha tenido a su disposición. Por desgracia, Liberty Prime fue destruido mientras cumplía con su deber. Me he pasado buena parte de los últimos años intentando reconstruirlo. Y si crees que es fácil, intenta reconstruir un Protektron con los ojos vendados. Necesitamos que nos ayudes a que Liberty Prime vuelva a estar completamente operativo. Por supuesto. Seguro que parece peor de lo que en realidad es. Ojalá yo tuviera tanta confianza. Porque no va a resultar nada fácil. La buena noticia es que ya hemos instalado casi todas las piezas de Prime. La mala es que necesitaremos algo más que remaches y soldaduras para que vuelvan a funcionar. El primer problema es la CPU. Es muy frágil y cada vez que intentamos alimentarla, salta. Eso es porque no tienes un i7 4790K como yo y con cuatro núcleos y que va sobrado. Tiene que haber alguna solución. Me ocupo del mantenimiento del Pridwen y pensaba que sería facilísimo. Aunque deteste reconocerlo, los sistemas energéticos de Prime se me escapan. Por suerte, convenciste a la doctora Madison Lee para que volviera a la hermandad. Pertenecía al equipo de diseño de Liberty Prime hace poco más de una década. Ya he hablado con ella, aunque se muestra reacia a trabajar en Prime. Si la convencieras para que nos echara una mano con el sistema energético, pondríamos en marcha al Grandullón. Vale. Es que no sé, no le veo... No lo veo, tío, no lo veo. Yo se lo veo un puña de hierro ahí sin sentido. Ah, mira, esto es la cabeza. Eso es la cabeza. Esto no sé qué es. Ah, eso será el cuerpo. Vale, vale, esto es el cuerpo, ¿lo veis? Aquí irán las piernas, me imagino, las dos piernas. Aquí irá un brazo. La cabeza irá ahí. Vale, 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 ahora sí que lo estoy viendo, lo estoy visualizando. Estos son los pies. Bueno, es uno de los pies. Esto supongo que sean las piernas. Bueno, esta es una pierna. Esto puede ser un brazo. Vale, vale, ahora sí que lo veo. Ostras, pues puede salir de aquí un pedazo de robot de la leche, eh. Ojo, eh. Me empieza a gustar esto, me empieza a gustar. No hay nada que robar aquí. ¿No? ¿No? No puedo robar nada, tío, interesante aquí. No, pues venga, vámonos. Tenemos que hablar con la doctora Leith. Habrá que ir al instituto. Pero, pero, antes de ir al instituto, ahora sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? ¿Qué has encontrado? Corre, busca el hueso. Si de mí dependiera, cogería a los salvajes, mutantes y sins y los mandaría al espacio. Madre mía, en esta base hay de todo por todos lados, eh. Es espectacular, mira, que hay más. La de fusión. He oído que el maestro Maxon se hizo la cicatriz en la cara luchando con un sanguinario. Vale, ahora sí, vámonos a Santuari. Buenas, Pepe, bienvenido. Eh, sí, es de la hermandad del acero. Exacto. He ido al instituto a... A reclutar a la doctora Leith de nuevo. Y... sí. Ya con la doctora, pues, ayudaremos a reconstruir el robot. A ver si somos capaces de verlo hoy. Si no, mañana, eh. No pasa nada. Vale, vamos a vaciar aquí... Todo. De hecho, este lo vamos a guardar porque no la uso. Esto... Es que no sé si quedármelo, tío, porque... Es como la pistola esta de bengalas. Es que no la uso, tío. Me quedo esto, esto. Esto lo voy a guardar. Y me voy con esto. Vale. Ya vamos mejor de... De espacio, ¿sabes? Podemos llevar 100 de peso más. Vale. De esto nada. Eh... No podemos subir... Ningún nivel. No. No podemos subir nada. Así que nada. Nos vamos directamente a... No. No. No.